Tenemos preparada una nota que habla sobre la escoliosis en el Instituto de Salud del Niño de Breña. Vamos a conocer de cerca qué cosa es una escoliosis y luego seguimos conversando. La escoliosis es una deformidad de la columna, es una desviación anormal de la columna. Hay varios tipos de escoliosis. Hay una escoliosis de tipo congénita que viene con el nacimiento del niño y se diagnostica rápidamente porque la columna está deformada en los chicos más pequeños. Y la escoliosis idiopática que está entre los 10, 12, 14, 15 años que generalmente sufren las chicas, las niñas son las que más sufren de esta enfermedad. ¿Por qué es idiopática? No se sabe la causa, aparece. Generalmente se hace que los niños o los pacientes se descubran el dorso y hacemos que la paciente primero se pare derechita y después que lleve los brazos adelante y doble la columna. Ahí vamos a notar si existe o no existe una desviación de la columna porque se va a ver como si fuera un morrito en uno de los lados de la espalda para ver si está desviada. La espalda, que es la jiva, no presenta ningún síntoma, aparece nada más. Si no es identificado, normalmente puede llegar en el futuro a la muerte. No es una muerte rápida, es una muerte que lo va debilitando según el tipo de deformación que tiene la columna. Primero tenemos que identificar qué tipo de escoliosis es. Cuando es pequeño a veces se trata ortopédicamente. Se puede tratar con corset, con aparatos especiales ortopédicos, en algunos casos cuando son leves. Cuando la deformación de la columna es leve se puede tratar, pero cuando la columna está muy torcida, cuando llega a 40 grados o más, le decimos nosotros, de deformación de la columna, se tiene que ir a cirugía. La cirugía generalmente que se hace en una institución son cirugías de, ¿cómo se llama?, largas. Duran de 6 a 8 horas cada cirugía, dependiendo de la gravedad del caso. Generalmente la deformación de eso no es por las mochilas, sino que viene ya con el mismo individuo, con el mismo paciente. Le aparece, la escoliosis es esa. Pero también se observa, por ejemplo, cuando los pacientes tienen una pierna más corta que la otra, también la columna se desvía. Pero es postural. Si yo le coloco un zapato con alza, ya la columna ya no se desvía. Tenemos materiales que, por ejemplo, ha cambiado mucho en el manejo de estos pacientes. Y utilizamos aparatos, equipos de osteosíntesis que nos permiten que el paciente pueda movilizarse rápidamente. Generalmente los pacientes que operamos acá, a los 2 o 3 días ya están paraditos, movilizándose. Lo más importante es que la gente sepa que los pacientes tienen que revisar a sus niños. Si ven que tiene una joroba, algo tiene su niño. Si ven que hay una espalda más baja que la otra, es porque existe algo. Algo está pasando con su hijo. Y si el niño cojea, es muy probable que si cojea es porque tenga una pierna más corta. Y al tener la pierna más corta, es muy probable que la columna se le deforme también. Muchísimas gracias al doctor Solís del Instituto Nacional de Salud del Niño Hebreña por explicarnos lo que es la escoliosis. Nos vamos a una pausa y venimos con lo último del consultorio de La Buena Vida. Gracias. Gracias.